Ciertamente El castigo de mi paz fue sobre él Y por sus llagas nosotros fuimos curados Agustiado y afligido nuestro rey Como cordero fue llevado el matadero El silencio de su boca el guardó Ignorando el dolor Que por mí él padeció Fue cordero inmolado Herido por mi pecado Angustiado y con dolor Y su cuerpo escarnecido Y sus pies fueron heridos Y su generación ¿Quién la podría contar? Agustiado y afligido nuestro rey Como cordero fue llevado el matadero El silencio de su boca el guardó Ignorando el dolor Que por mí él padeció Fue cordero inmolado Fue cordero inmolado Herido por mi pecado Angustiado y con dolor Y su cuerpo escarnecido Y su cuerpo escarnecido Y su cuerpo escarnecido Y sus pies fueron heridos Y su cuerpo escarnecido Y su generación ¿Quién la podría contar? Fue cordero inmolado Fue cordero inmolado Y su cuerpo escarnecido Y su cuerpo escarnecido Y su cuerpo escarnecido Y sus pies fueron heridos Y su generación ¿Quién la podría contar?